Saludos amigos, aquí haciendo un video de cómo preparamos los árboles para una exposición. En este caso la exposición es el día domingo 19 de junio, organizada por Estavíos Bonsai Guate, a realizarse desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Parque Los Pinos de la Avenida Las Américas. Entonces, cordialmente invitados para que vean apoyar a estos tres árboles que clasificaron para dicha exposición. Veamos el asunto. Bien amigos, este es uno de los árboles que clasificó para la exposición que vamos a tener el día domingo 19 de junio en la Avenida Las Américas. Este es un árbol estilo Bang Yang. Vamos a dejarlo ahorita, a trabajarlo un poquito para que luzca con todo su esplendor. Y por aquí arriba tenemos a estos dos que también clasificaron. Tenemos a un Junipero Kaizuka, estilo Literati, en una maceta japonesa. Y tenemos un Buxus Harlandi. Estamos dándole una pinzadita aquí al arbolito. Bien, vamos a retirar estas piedras. Porque le vamos a colocar un poquito de musgo para que simule una especie de llano, de grama. Bien, y ahora vamos a aplicarle un poquito de vaselina a la maceta. Para que pueda quitar algunas manchitas que pueda provocar el sarro provocado por el cloro o la cal del agua, ¿verdad? Que a veces es un poco pesada. Entonces, vamos a echar un poquito de vaselina a la maceta. Bien, ahora que ya tenemos lista nuestra maceta, vamos a proceder a ponerle un poquito de musgo. A seleccionar el musgo que recolectamos hoy en la mañana. Y colocarlo de alguna manera que vaya acomodando bien en la maceta. Fíjense, vamos a quitarle el alambre. Verdaderamente no recuerdo cuándo le puse este alambre, pero esperemos que ya haya cumplido, cometido, porque no lo quisiera llevar con alambre. Una pinzadita también para este arbolito, algunas ramas que salen hacia arriba. Para mantener una pinzadita, para mantener la estructura. Bien, ahora vamos a trabajar este banyan. Le vamos a quitar el alambre también y vamos a darle una pinzadita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!